Es un circuito que viene a reforzar esta línea de trabajo que estamos llevando de deporte popular y de dinamización de los espacios en la provincia de Castellón. Estamos acostumbrados, muchos de ellos, a hacer presentaciones en la montaña, hacia el interior, no hay que olvidar que somos la segunda provincia más montañosa de España, pero también tenemos nuestra costa, con 130 kilómetros de costa, que también afortunadamente tenemos costa y esta es una actividad que viene a dinamizar, una actividad más que viene a dinamizarnos a costa en la época estival.